Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de la semana número 7 en la temporada 3 de Fortnite En esta misión tenemos que parar la música en Cavernas Descontrol Ahora os mostraré cómo completar esta misión, pero antes que nada te recuerdo que si eres nuevo en este canal Pues que te suscribas porque de esta forma ayudará muchísimo a que sigamos creciendo Así que chicos, a suscribirse al canal y vamos a completar esta misión Bien chicos, para completar esta misión no tenemos que dirigir hacia Cavernas Descontrol Así que entraremos por esta portada aquí abajito Y a ver si llegamos ya justamente, ahí estaremos, entramos Ahora chicos, nos tenemos que guiar por la música en esta ubicación en concreto Pero bueno, si os dirigís justamente hacia abajo del todo podéis ver que tenemos aquí un concierto De hecho, donde están los NPCs cantando, ¿vale? Bueno, bailando, no sé si por aquí habrá más o no Pero justamente aquí podemos encontrar estos altavoces Así que llegamos aquí Y rompemos el altavoz Y así vamos poniendo la música, ¿vale? De hecho aquí también podemos romper este Cuesta un poquito, pero se rompe, ¿vale? Como podéis ver Ahí está, y lo mismo con este de aquí Y listo, en principio la misión de esta forma se debería completar Por cierto chicos, os recuerdo que podéis utilizar el código sin sangre en la tienda de datos de Fortnite Porque de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, en apoyo un creador Código sin sangre También chicos, si os fijáis justamente aquí arriba encontramos estos altavoces, ¿vale? Así que lo vamos a romper Y en principio justamente así pues será como se completará la misión, ¿vale? No sé si esto contaría como el tabo cejo, ¿no? En principio no debería contar Pero listo, bueno, entonces irá a romper el escenario entero En principio no debería contar Así que chicos, de esta forma se completará la misión Si os ha gustado el vídeo, reventad ese botón de like Y suscribiros lo que no estéis Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao!